Me pregunto si vas a llamar, preciso escuchar tu voz. No sabes cómo duele vivir sin el calor que vos me das. No sé por qué nos prometimos no mentirnos más. No sé por qué no nos hicimos tanto más. Me acuerdo de esa mañana que juramos no dejarnos. Y ahora me parece tan lejos que solo puedo llorar. No sé por qué nos prometimos no mentirnos más. No sé por qué no nunca vimos más allá. No sé por qué necesitaba decírtelo. No sé por qué no acabé decírtelo a no verte más. Solo sé que es tan difícil Intentar no pensar para no recordar Que te he perdido por siempre. Me gustaría poderte abrazar. Adiós, adiós. Estaba escrito en nuestras vidas. Adiós, adiós. Adiós. Estaba escrito en nuestras vidas. Adiós, adiós. Gracias por ver el video 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 Déjame, déjame que te toque otra vez ¿Por qué? Déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque otra vez Déjame, déjame que te toque otra vez Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame que te toque otra vez Déjame, déjame que te toque otra vez Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver ¡Gracias! 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 ¿Por qué se ha marchado? ¿Cuál ha sido mi amor, mi amor? Adiós, mi amor. Adiós, mi amor.